¡Menudo es kibbe! ¡Quinoto! ¡Chapucho, papito! ¡Monkey 10 de todos! Te pego en la cara y te va a doler Te voy a putear como bambale Tu abuela me lo va a endurecer Me quedo con todo eso y después de un segundo Voy a desaparecer Te voy a putear como bambale Con un cuchillo lo voy a moler Se me anda pelando por esta historia Yo lo voy a mandar por a Júpiter Volando me invita a cura Te saco una foto en calzón Y la pongo de miniatura Te pego un cornet y te cambio el paquete de textura Me voy en palidad y escribo poemas Soy Pablo Neruda Poema número uno Se come mi pico hasta de desayuno Poema número dos Tu mami me gime por el altavoz Y hasta ahí mis poemas si quieren seguir viéndolo pueden pagarme un poco de plata Te pego en la cara y te va a doler Te voy a putear como bambale Tu abuela me lo va a endurecer Me quedo con todo eso y después de un segundo voy a desaparecer Te voy a putear como bambale Con un cuchillo lo voy a moler Se me anda pelando por esta historia Yo lo voy a mandar por a Júpiter Let's get it Ha 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no